Nos vamos preparando para la primavera, para el calor, así que le vamos a dar paso a nuestro amigo y arquitecto Alberto Bianchi que nos presenta sus mini piletas. Muchas gracias, hola gente, hola Sábado, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy, ya con este veranito que se está aproximando, esta primavera que viene muy cerca, nos lanzamos a la pileta. Piletas Smart viene con una promoción de agosto de una pileta de 3x2 en 420 mil pesos. Recuerden que puede empezar a pagarla hoy, en agosto, algunas cuotas mínimas de 50 mil para llegar a diciembre con su pileta Smart de 3x2 o 2.50x2.50. Promoción de agosto, recuerden que se suscriben e ingresan automáticamente a ser suscriptores de la pileta Smart. Si la quiere hacer en temporada y adelantarse al verano, por supuesto se la hacemos en 5 días. Recuerden que son piletas hechas en el lugar, excavación, todo incluido materiales de mano de obra y pintadas de colores. Todos los modelos aquí tenemos los contactos y todos los modelitos que podemos construirle a partir de 2x2. Hacemos piletas hasta de 5x2 y de 7x2.50. Nos vemos en lo próximo.